Pues ya los tenemos todos raptor las armaduras perfectas de diamante Están super azules, están perfectas Ya podemos con él así pasarnos todo Minecraft Si señor Hay que ganar todas las cosas y irnos de una vez No, 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 pero ahora hay que descansar Hasta que venga Zenith descansamos, ¿no? Una nochecita tranquila Chicas, ha llegado, vais a descansar Os tengo algo preparado ¿Qué? Ah, claro, es que he venido con el traje Os he preparado un viaje al espacio ¿Un viaje al espacio? ¿Un viaje al espacio? ¿A Marte? No, a planetas mucho más interesantes ¿A Marte o a desearte, bandido? Me le he quedado un besito Calve, calve, calve Yo quiero ir al espacio, vamos Vale, no, pero un momento Para ir al espacio habrá que coger armaduras, ¿no? Me llevo todo Yo voy con mi traje de astronauta Yo voy hasta el infinito Y más allá Dios, eso es un hombre muy bueno Pero si está volando Para ver, es que mi traje de astronauta tiene cohetes Jue, macho Y nosotros, a ver Más allá Más allá Más No Más para acá Más aquí Bueno, explícanos, Aceris Cómo vamos a ir al espacio Vamos a ir al espacio Por estas plataformas que tenemos aquí Vamos a colocar Los cohetes que he dejado aquí en este cofre Mira ¡Un cohete nivel uno! Vale, agarramos una de cada, ¿no? No, siempre he parado uno más, ché Esto Está muy pesado Mira, yo te me lo llevo Mira qué pesado está Hay que dejarlo en cada plataforma Rius, tú en la del medio Yo en la del medio Lo coloco Ahí está, puesto Colocamos el cohete Vale Y ahora, con el cohete puesto Tenemos que elegir el planeta Donde queremos ir Espérate que los configuro todos Que vamos a ir a un planeta Ya ahora Ya ahora ya está configurado Tenéis que abrir vuestro menú del inventario Sí Para veros todo lo demás En... Al lado de la armadura Vale, ahí estamos Bien El paracaídas El equipo Todo Bien Vale, ahí está Ya está todo colocado Vale, tengo aquí una bandera Perfecto Listo ¡Holo! Es verdad Tengo... Para colocarla cuando lleguemos al planeta Para colonizar ¡Hay que colonizar el planeta! ¡Eh, mirad! En la espalda En la espalda tengo el bote de oxígeno Es verdad Vamos a ser conquistadores del planeta ¿Estáis preparados para esto? Eh, y Raptor ¿Por qué brilla? No, no ha sido para esto ¿Dónde brillo? ¿Dónde? ¿Qué? Yo no lo veo brillar Sí, yo lo veo brillando Es que soy especial para ti Ah, qué bonito Bueno, venga Vamos a subirnos a los cohetes Vale, chicos Pues cuando cuente tres Despegamos Tres Dos Uno ¡Sí! ¡Al cielo! ¡Vamos! ¡Vamos al infinito! Os voy a enseñar el espacio exterior Es vuestra primera vez Es mi primera vez en el espacio Hacia Zenix Me voy a morir ¿Estás nervioso? ¿Por qué despegamos en cinco? Cuatro Tres Dos Uno ¡Adiós! ¡Pingamos! ¡Despegamos! ¿Por qué va primero ese hombre? Eh, ¿por qué haces ir más rápido que nosotros? Porque tengo más técnica Eh, que me habéis dejado atrás ¡Tramposo! ¡Adiós! ¡Mirá lento el río! ¡El río va más lento! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Ya se ven las estrellas! ¡Mirad el planeta Tierra! ¿Eh? ¿El planeta Tierra se ve? ¡Es cuadrado! ¡No es plano! ¡La Tierra es plana! ¡La Tierra es plana! ¡Ja, ja, ja! ¡Miradle el planeta Tierra! ¡Cómo nos alejamos! ¡Madre mía! ¡Eh, chicos! ¡Vamos de tiempo en una isla! ¡Vais mucho más alto que yo! A ver, chicos Tienes que hacer una parada en la luna, ¿vale? Vale Y si no, no nos va a llegar el combustible Así que vamos primero en la luna ¡Venga, paramos en la luna! ¡Vamos, chicos! ¡A la luna! ¿Y dónde reportamos en la luna? ¿En una solidera lunar? ¡Hombre! ¡Y tanto! ¡Eh! ¡Estamos bajando a la luna, chicos! ¡Eh, despacio, despacio! ¡Cómo se baja despacio! ¡Cómo se baja despacio! ¡Madre mía! ¡Eh, que nos acercamos! ¡Nos acercamos! ¡Frenar, frenar, frenar, frenar un poquito! ¿Quién ha llegado primero? ¡Primero! ¡Oh, oh! ¡Ha llegado al acero y primero! ¡Vale, vale! ¡Freno, freno! ¡Ya estoy aquí! ¡Estoy en la luna! ¡Mira la gravedad! ¡Oh, no! ¡Me pone! ¡La configuración de oxígeno es inválida! ¿Cómo? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Te vas a morir?! ¡¿Te vas a morir?! ¡Rios, no! ¡No! ¡Esperate que te arreglo, te arreglo! ¡Te arreglo! ¡Te arreglamelo, arreglamelo! ¡Toma! ¡Ponte este! ¡O este! ¡O este! ¡Ponte uno de estos! ¡Me lo tengo que colocar! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me deja! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto también! ¡¿Eso qué es?! ¡Un concentrador de oxígeno! ¡Tú sí que estás concentrado de oxígeno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo coloco! ¡Lo coloco! ¿Dónde lo tengo que colocar? ¡No lo puedo colocar en ningún lado! ¡No lo sé! ¡Yo pensé que lo he hecho! ¡Me voy a morir! ¡Oh, yo sé por qué me estoy muriendo! ¡Me voy a olvidar de daros la máscara de oxígeno! ¡Pero cómo que se ha olvidado la máscara de oxígeno! ¡Tonto! ¿Y dónde me la coloco? ¡Porque ya la tengo! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Por fin puedo respirar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Comet, comed! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora sí puedo respirar! ¡Estamos! ¡Me muero! ¡Me he quedado medio corazón! ¡Chicos! ¡Estamos en la luna! ¡Mirad! ¡Se ve la tierra! ¡Yo coloco este lugar como la casa de Raptor Gamer! ¡Y yo coloco este lugar como la casa de Replay! ¡Esto es la conquista de... ¡Temos que llamar! ¡Ja! ¡Esto es la conquista de... ¡Temos que darle un nombre a nuestro equipo! ¿Cómo lo llamamos? ¡Eeeel... ¡Trio... Bud Lightyear! ¡No me gusta! ¡El trío peludo! ¡El trío peludo! ¡Yo no tengo pelo! ¡Yo no tengo pelo! ¡Los furros! ¡Los furros sí me gustan! ¡Que si yo no soy furro! ¿Cómo que no? ¿Y ese disfraz de furro que me llevas? ¿A ver un disfraz? ¡Eeeeh! ¡Chicos! ¡Mirad cómo flotamos aquí! ¡No peso nada! ¡Siempre he querido bajar de peso! ¡Lo he conseguido! ¡Vámonos! Necesitamos encontrar combustible y diréis ¿Cómo se encuentra combustible en la luna? ¡Yo, yo lo sé! ¡Eeeeh! ¡Por ejemplo! ¡En esa aldea lunar de ahí! ¡Puede ser! ¡Hay una aldea lunar! ¡Exacto! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡El más listo no! ¡Tengo un ojo de águila, chaval! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡La luna de lunáticos! ¿Te imaginas que haya lunáticos? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y en la tierra vi imbéciles! ¡Un ejemplo a Zenix! ¡Vamos! ¡Que ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Un momento! ¡Hay gente! ¡Hay alienígenas! ¡Eeeeh! ¡Los lunáticos! ¡Los azules! ¡Mira! ¡Son azules! ¡Y tienen un cabezón increíble! ¡Parece! Yo también tengo un cabezón increíble Te lo mostraría, pero... ¡No! ¡Es que es lo que te iba a decir! ¡Parecen setas! A ver, te explico No podemos hablar con ellos Porque necesitamos un traductor ¡Pero tranquilos! ¡Yo soy el traductor! ¿Tú eres el traductor? Vale, perfecto ¡Ábrales! A ver, te voy a usar un módulo de frecuencia Vale Lo puedo compartir Con esto se traduce a los aldeanos Vale, a ver ¿Y qué dicen los lunáticos? A ver, vamos a ver Me lo coloco El... 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 A ver ¡Hola! Lunático Intercambias... ¡Eh! ¡Intercambian cosas! ¿Ves? ¡Nos dan combustible! ¡Tanque pequeño de... ¡Este toxígeno! ¡Sí, sí, señor! ¡Eres el más inteligente! ¡Lunar Saphir! Vale, tenemos que encontrar... Luna... Lunares... ¡Saphiro de lunar! Vale, vale ¡Saphiro de lunar! ¡Saphiro de lunar! ¡Saphiros lunares! Vale, perdón Que... Que no tengo yo el inglés muy... Muy apañado ¿Has visto con qué antena te la uscimos? Sí, sí Te veo... Yo también... Tengo la... La antena del wifi puesta aquí En el casco ¡No, espérate! A ver, chicos Me están hablando para cambiar de operadora ¡Que no quiero, señor! ¡Este la administración! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿qué hacemos, Azenix? Que tú eres el más idóneo para decírnoslo Pues yo creo que tenemos que irnos A una cueva ¡Seguidme! Vale, vamos a la cueva, Azenix Oye, oye Si eso ya es la tierra Y eso ya es la luna ¿Dónde está el sol? ¡Eso es el sol, tonto! ¡Ah! ¿Cómo va a ser la luna Si estamos en la luna? Yo quiero saber Venga, a ver si encontramos la cueva De una vez ¡Maldita sea! Ahí estamos Es que tiene que ser una cueva especial No sirve una cueva cualquiera Para... Esta, por ejemplo... ¡Ostros! ¡Esto! ¡Esto sí! ¡Uy! ¡No, raptor! ¡Se ha caído, raptor! ¡Se ha caído! ¡Pero no me pegues, tonto! ¡Ustras! ¡Eh! 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 ¡Ustras, chaval! ¡La cueva de... Los... ¡Venga, no hay creepers alienígenas! ¡Hay creepers... ¡Hay creepers lunares! ¡Ten cuidado! ¡Mira, va con casco de alienígena! ¡Que no es alienígena! ¡Este viene del espacio exterior como nosotros! Vale, vale, sí, sí, sí Pero que explota Que explota igual que el otro, ¿eh? Vale ¿Y qué más hay? Hay zombies y todo Hay zombies, vale, matalo a los zombies Vale ¿Pero cómo los trajeron a este mundo? No lo sé, no lo sé Picarlo del suelo, picarlo del suelo Hay más gente aquí ¡Dale, matalo a la araña! Hay más alienígenas aquí Hay más alienígenas Pues hay que tener cuidado, gente Vale, avanzamos ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Uy, pero que no! Y romperlo del suelo para que no salga Vale, avanzamos Avanzamos por aquí ¡Pero si esto está oscuro no gana nada, chicos! ¡Que no veo un carajo tampoco! ¡Ostros! ¡Más esqueletos! ¡Más esqueletos! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Sacenis, tú eres una máquina! ¡Vale, dale! ¡Vale, perfecto! ¡Mátale esto! ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Ostras! ¡El creeper ha flotado! ¡Ostras, chaval! ¡El creeper en toda la cara! ¡Romper el spawn del suelo! ¡Que si no lo paran de salir! ¡Ah, pero es que no lo encuentro! ¡Está en la esquina! ¡Porque no! ¡Vale, avanzamos! ¡Avanzamos hacia delante! ¡Por aquí, por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Sigue adelante! ¡No sé dónde nos lleva esto! ¡Tiene que caer algún zafiro por aquí cerca! ¡Es que no hay ninguno! ¡No hay ningún zafiro! ¡Pero lo que hay que hacer es matar a estos esqueletos! Creo que me he equivocado de cueva, chicos ¡No me fastidio que te has equivocado de cueva! ¡¿Qué es esto?! ¡Luz! ¡Vida! ¡Hay luz! ¡Por fin! ¡Ostras, chaval! ¡Esqueleto ha evolucionado! ¡Es un bot! ¡Lo ha agarrado! ¡Raptor! ¡No ha agarrado! ¡Raptor! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es un esqueleto alienígena! ¡Pegadle! ¡Ese sí que no tiene caso! ¡Ese sí que es alienígena! ¡Ese es alienígena de aquí! ¡Que me agarra! ¡Ayuda! ¡Matadlo! ¿Por qué le gusta agarrar a la gente este... ¡Matadlo! ¡Dale un golpe más! ¡Me ha cogido! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Lo he matado! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Tengo una llave! ¡Una llave! ¡Dámela! ¡Dámela llave! ¡Se va! ¡Se va! ¡Para mí! ¡Hasta luego pringos! ¡Para mí es el tesoro! ¡Hace... ¡Hace nix! ¿Cómo que... ¿Cómo que me ha matido el tesoro? ¡Ven aquí! ¡Había un tesoro y el tesoro es para mí! ¡A ver qué es lo que hay dentro! ¡Hostia, chaval! ¡Latas de comida! ¡Y zafiros lunares! ¡Quién me los ha quitado! ¡Para mí! ¡Quién me los ha quitado! ¡Qué tramposo! ¡Son para mí! ¡No, venga, va! ¡Te dejo llevarlos a ti, Rius! ¡Porque es tu primera vez tocando los zafiros! ¡Para que se tocan guay! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡12 zafiros, chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos de la cueva! ¿Y cómo funcionan las latas lunares? ¡Se comen, tonto! ¡Como toda la comida! ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver lo que nos intercambian esta gente! ¡Hola! ¡Qué pasa, LunarCin! ¡Ya solo combustible! ¡Necesitamos combustible! ¡Vale, necesitamos combustible! ¡A ver, bote! ¡Vamos, eh, Rius! ¡A ver, bote con algo de combustible! ¿Cómo que con algo de combustible? ¡No, no! ¡Tanque pequeño de oxígeno! ¡Eh, no! ¡Pilas, no! ¡Lata de comida, no! ¡Vale, pues nada! Pues necesito el bote pequeño de combustible, lo que nos da ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso sirve, eso sirve! ¡Tú dámelo y yo un bote grande! ¡Vale! ¡Tengo tres botes pequeños! ¡Uno para cada uno! ¡Dámelos, dámelos! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Uno, dos y tres! ¡Ahí lo digo! ¡Un bote grande para mí! ¡Muchas gracias, Rius! ¡No, eh, eh! ¿Cómo que? ¿Qué dices? ¡Tramposo! ¡Vale, no! ¡Tranquilo, que yo tengo algo! ¡Mira, Rius! ¿Qué? ¡Ahí hago en la luna! Ahora vamos a colocar las naves para ir al siguiente planeta Pero este está mucho más lejos ¿Mucho más lejos que este? ¡Sí! ¡Venga, Zenith! ¡Móntalo todo para que nos podamos marchar! ¡Voy! ¡Os voy a construir las mejores plataformas! ¡Ahí está! ¡Ahí la tienes! ¡Hombre! ¡Tengo que despegar, Rius! ¡Para despegar, Rius! ¡Pero cómo voy a despegar si no tengo nave! ¡Qué broma! ¡Pero ahora vamos a ir en esta nave de aquí! ¡Uy! ¡Pedazo de inamón! ¿Y podemos ir todos? No, no, esta es la mía Ahora os pongo las vuestras Aquí coloco la de Raptor Y por último la de Rius Aquí Vale ¿Puedo ir yo en medio, porfa? No, espérate que estoy poniendo la tuya Ahí está Pero... ¿Qué estás diciendo? A mí no me voy a poner la pequeña que te reviento, eh ¡No! ¡Hacen Ix! ¡Hacen Ix! ¡Qué broma! ¡Vámonos, Rius! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡Estamos listos! ¿Estáis listos? ¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Vámonos al espacio de nuevo! ¡A volar! ¡Sí! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Para el espacio que nos vamos, papus! ¡Hasta luego, pricos! ¡Hostia, el rato no ha salido antes que nosotros! ¡Yo soy buenísimo para despegar! ¡Estoy cayendo a este planeta inéspito! ¡Eh! ¡Hay una tormenta! ¿Azenix? ¡Eh! ¡Hay rayos de tóxicos! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Estás Jordi! ¡Jordi! ¡Azenix! ¿Alguna solución a esto? Pues estoy esperando a caer ¡Me estoy comiendo mi manzana dorada para no morirme! ¡Vamos! ¡A ver si llego abajo! ¿Pero te estás escribiendo también, Ryus? ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¿Por qué Raptor ya está abajo? ¡Raptor ya está aquí, sí! ¡Y yo también estoy aquí abajo! ¡Ya estoy aquí abajo, chicos! ¡Vale, chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, importante! ¡Necesitamos un protector térmico! ¡Corre, dándoslo! ¡Dánoslo! ¡Corre, que nos morimos! ¡Vale, chicos! ¡Este planeta nunca lo he investigado! ¡No sé si podremos volver a la Tierra! ¡¿Cómo?! ¡Peligroso, no! A ver, no os lo había dicho porque si no no vendríais conmigo ¡Pero es que necesitaba ayuda! ¡Por si acaso me quedaba aquí para siempre! ¡No para eso! ¡Está cayendo lluvia ácida, tío! ¡Este planeta es súper peligroso! ¡No parezca haber vida inteligente por aquí! ¡Ni siquiera contigo, Celis! ¡Sí! ¡Yo he detectado que aquí hay vida! ¡Así que tiene que haber vida cerca! ¡Mira, en la brújula que tenemos nos indica si hay alguna vida cerca! ¡Vale, a ver! ¿Ve la brújula? ¡Sí! ¡Vale, por allí! ¡Por allí indica que hay vida! ¡Exactoria! ¡Vamos a por la vida! ¡Vale, chicos! ¡Ya estamos a punto de llegar! ¡La brújula indica que es por aquí! ¡Eh! ¡La lluvia hacía roto un casco! ¡Me ha roto el casco la lluvia ácida! ¡Un trueno! ¡Vale! ¡Hemos llegado, chicos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Me he hecho daño por caída! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Esto se parece a lo de la luna! ¡Aquí había monstruos! ¡Si esto es un laberinto como el de la luna! ¡No! ¡Pues a lo mejor hay que pasárselo! ¡Otro creeper! ¡No! ¡No! ¡Ah, pero hay que conseguir el tesoro como la última vez! ¡Claro! ¡Vale! ¡Con el tesoro conseguiremos las esferas! ¡El dragón! ¡Sí! ¡Mira, aquí está el tesoro! ¡Las bolas del dragón! ¡Sí! ¡Un casco perfecto! ¡Me viene perfecto! ¡Mira! ¡Aquí tengo un casco! ¡Me he manzado de oro para mí! ¡Pecitas! ¡Muchas gracias! ¡Tú también eres muy guapo! ¡A ver qué es esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es ácido! ¡Es ácido! ¡Cubo de ácido! ¡Es un cubo de ácido, chaval! ¡Vale! ¡Avanzamos! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¿Qué puede haber? ¡Más cofres! ¡Más cofres! ¡Y no hay monstruos en esta cueva! ¡Parece que no hay monstruos, ¿no? A ver qué hay otro co... ¡Tera isotérmico! ¡Ah, mira! ¡Para hacer más trajes isotérmicos! ¡Vale! ¡Aquí no hay nada! ¡Tener cuidado! ¡Pero dejar de echar ese agua asquerosa! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Vale! ¡Una araña venerosa! ¡Otra creeper! ¡Que esposa muchísimo la leche! ¡Vale! ¡Otro cofre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué hay por aquí! ¡No te lo lleves! ¡Dame cosas! ¡Libro encantado! ¡Suerte marina 3! ¡Mantaneros! ¡Ey! ¡Mantaneros! ¡Para mí! ¡Filo 3! ¡Poder 3! ¡Y retroceso 1! ¡Madre mía! ¡Qué chetado nos vamos a ir de aquí, gente! ¡Eso está más chetado que el infierno! ¡A ver! ¡Este es el final de la cueva! ¡Ah! ¡Una araña gigante! ¡Deja a Rius con la araña! ¡Lo siento! ¡Soy aracnofóbico! ¡No me quiero acercar a eso! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda a la Cernix! ¡Le ayudo! ¡Le pongo el ácido a la araña! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Es perfecto! ¡Que buena Cernix! ¡Eres súper inteligente! ¡Por el radio! ¡Uy! ¡Se ha venido mucho esta araña! ¡Se ha venido el ácido! ¡Parece ser! ¡Que no me lo tengo! ¡Que se lo estoy muendo en el sitio! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ey! ¡Que he hecho! ¿Qué es eso? ¡Que está lanzando mini arañas! ¡Que está lanzando mini arañas! ¡Chaval! ¡Uy! ¡Hasta hay que cargarse a las mini arañas! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ractor haz algo tramposo! ¡No puedo! ¡Soy alérgico a las arañas! ¡Pero no has dicho que eres aracnofóbico! ¡Ahora te lo inventas! ¡Por lo mismo! ¡Por lo mismo! ¡Mátalas! ¡No es pánico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero eh! ¡Raptos por favor! ¡Ayúdanos tío! ¡Aunque sea! ¡Vale! ¡Voy a bajar! ¡Dios! ¡Qué asco dan estas arañas! ¡Oye! ¡Bajar a ella está pesado o no! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Pégadle! ¡Muere! 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 ¡Sí! ¡Luego me mató! ¡CORRE! 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 ¡A ver si es cierto! ¡Que explota tonto! ¡Uy! ¡CORRE! ¡Claro! ¿No ves que cuando un monstruo gira muchas veces por qué va a explotar? ¡No he conseguido nada chicos! ¡Uaaaa! ¡Exploto! ¡No! 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 ¡El tesoro! ¡Eh! ¡Que se ha ido con el tesoro! ¡¿Qué?! ¡El tesoro todo mío! ¡A ver qué hay! ¡A ver qué hay! ¡Como yo tengo la llave! ¡Me pido el 90% de lo que está aquí adentro! ¿Vale? ¡Venga a ver! ¡Vote con algo de petróleo! ¡Vale! ¡Tenemos petróleo! ¡Un pico volcánico! ¡Vale! ¡Un pico volcánico! ¡Y rompibilidad 3 y protección! ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa? Pues que no hay combustible ¡Es verdad! ¡No tenemos combustible! ¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí? ¡Habrá que buscar combustible de algún asteroide cerca! ¡Es verdad! ¡Vale! ¿Pero nos queda el combustible suficiente como para ir a un asteroide? ¡Creo que sí! ¡Vamos! 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 ¡Confío en tío Ténix! ¡Vamos! Menos mal que siempre traigo todos los cohetes a las misiones, eh Menos mal Eres el mejor, el mejor astronauta del mundo ¡Fénix! ¡Estos cohetes! ¡Holos! ¡Este sí! Yo solo tengo una pregunta ¿Dónde se guarda todo esto? ¿En los bolsillos o en qué lado? Yo no sé ¿Lo llevará metido en el culo? ¡No preguntéis! ¡No pre... ¡Eh! ¡No! ¡En el culo no! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¿Dónde vamos ahora? ¡Estoy para que te deshacer esto del culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El olor! ¡Ah! ¡Aquí está Raptor! Vale, yo me meto en este Tenemos el combustible justo y necesario para ir a un asteroide a recuperar más combustible Así que ¡Vamos, gente! ¡Navegamos hacia el espacio! ¡Espérate a Ténix! ¡No corras tanto! ¡Porque este hombre siempre despega primero! ¡Ostras, chaval! ¡Estamos cayendo encima de un asteroide! ¡Oh! ¡Estoy lleno de creeper! ¡Estoy lleno de creeper! ¡No! 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 ¡Me tengo que volar en el espacio! ¡Noooo! ¡Ayuda, chicos! ¡Encima caigo lentamente! ¡Chicos, chicos! ¡En el espacio! ¡En el espacio! ¡En el espacio para siempre! ¡Noooo! ¡Chicos! ¡Yo me alejo de los otros! ¡Chicos! ¡Gracias por ver!